Mi edad, mi vida de este tuyo, mi vida es tuyo Te odaijibé me amasomte para neve, nao no te dame así, mi vida es tuyo, mi vida es tuyo, mi vida es tuyo Mi casa es tuyo, mi vida es tuyo, me es tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!